Primera noche de Iñaki Urdangarín en la cárcel de Brieva. Allí pasará los próximos 17 meses antes de acceder a su primer permiso penitenciario. ¿Por qué ha elegido esta prisión el ex duque de Palma? ¿Cómo será su día a día allí? ¿Se han reforzado las medidas de seguridad por su ingreso? En directo, desde la cárcel de Brieva, las primeras horas del encarcelamiento del marido de la infanta Cristina.